Hoy te he buscado, Señor Jesús, querida contarte lo mucho que más es feliz, mi Dios. Desde que te traigo, vienas todo el ser, para qué buscar más, si tú eres tonto de ti, me das paz, me das mucho amor. Me das la vida, y me das una eternidad junto a ti. Hoy te he buscado, Señor Jesús, querida contarte lo mucho que más es feliz, mi Dios, desde que te traigo, vienas todo el ser, para qué buscar más, si tú eres tonto de ti, me das paz, me das mucho amor, me das la vida, y me das una eternidad junto a ti.